En este momento hay sectores que tienen mayor cantidad y otros que tienen menor cantidad de moscas. O sea, lo que es la zona de la Villa Argentina es donde mayor tenemos la problemática de las moscas, aparte de los mosquitos, por supuesto. Así que normalmente estamos haciendo en aquel sector una fumigación casi semanal para mitigar un poco el impacto que pueden tener las moscas. Y este jueves y viernes se va a realizar en toda la ciudad, menos, lo aclaro, en el parquecito, porque no se puede ingresar ahí por la cantidad de árboles caídos. En toda la ciudad para las moscas y mosquitos se va a hacer una fumigación con los equipos de la municipalidad. La mosca es un insecto muy resistente, ¿no? ¿Se va a tirar algún elemento que realmente las pueda eliminar? No, no, lo único que utilizamos, que algo la disminuye, haciéndolo más periódicamente, lo que utilizamos siempre, que es lo permitido para sanidad ambiental, que es la cipermetrina y deltametrina. Bueno, en este tiempo hubo mucho ruido de motosierras por los árboles caídos y eso hay que tirarlo en algún lugar. Hay gente que lamentablemente lo tira en la calle y esto provoca problemas, pero el vertedero está lleno de ramas, de plantas, ¿qué van a hacer? Bueno, viene la pregunta tuya. En este momento ya el vertedero está colapsado por la cantidad de ramas que se han ido llevando en estas últimas dos semanas debido a los dos eventos climáticos muy fuertes que hemos tenido y sinceramente vamos a tener que adoptar una resolución que ya lo he charlado con el resto de otra gente del gabinete y se va a hacer, porque falta muchísimo todavía si uno recorre la ciudad, en muchos lugares falta todo lo que ha sacado, que ya aparte previamente ha acordado el Club Argentino, falta todo lo del Parque Loina y muchas calles todavía en la ciudad que hay muchas ramas y no estemos contando todavía lo que son los troncos de árboles que no se han podido extraer, que solamente se los ha derramado. Todo eso tenemos pensado, previamente he charlado con los bomberos y otras instituciones de la ciudad, realizar una gran quema controlada en el predio del vertedero, teniendo por supuesto el cañón para tirar agua, agua también en camiones, y en un sector perfectamente individualizado, realizar una quema de esas ramas para poder crear más espacio para poder seguir llevando lo que está restando todavía. Está en proyecto hacer eso y bueno, vamos a ver si conseguimos la autorización en general de las Fuerzas Vivas para poder hacerlo. Claro, es un tema que tiene su riesgo porque tiene su día noventoso, controlable al 100%, ¿no? Sí, sí, la idea sería hacer a la hora que todavía hay menos viento, que sería 4, 5, 6 de la mañana, que es el horario que todavía no empezó el viento fuerte, una vez que lo tenemos acomodado, controlándolo hoy con personal, y bueno, por supuesto, avisándole a bomberos, pero haciendo la aclaración de que es algo provocado, va a ser algo provocado, si está autorizado por nosotros, para poder crear espacio, porque si no es imposible seguir llevando, no hay más capacidad, y si no lo tenemos que tirar en la montaña donde está la basura, y ahí sí en un momento dado nos puede generar un enfoque de incendio, por cualquier combustión que pueda ocurrir. Entonces, evaluando los males, me parece que el mal menor es hacerlo algo controlado y vigilado.